santos felipe y santiago son dos de las doce columnas de la iglesia el apóstol san felipe cuyo nombre significa aficionado a los caballos fue uno de los primeros discípulos de cristo lo mismo que pedro y andrés que había nacido en betsaida ciudad de galilea en el evangelio de san juan se lee quiso jesús dirigirse a galilea y encontró a felipe y le dijo sígueme y continúa el evangelista y felipe encontrándose con natanael le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió moisés en la ley y de quien hablan los profetas a jesús de nazaret hijo de jose con extrañeza dijo natanael puede de nazaret salir algo bueno contestó felipe sin vacilar ven y verás la vida de felipe es una vida escondida en la multiplicación de los panes antes de realizar aquel signo milagroso el maestro le preguntó felipe cómo vamos a dar de comer a toda esta gente cuando se produjo la entrada triunfal de jesús en jerusalén se lo vio como mediador de algunos prosélitos que querían verlo de cerca y en la última cena felipe le rogó a jesús señor muéstranos al padre a lo que repuso jesús felipe quien me ve a mí ve también a mi padre cuando los apóstoles se dispersaron después de pentecostés felipe quedó en frigia predicando y bautizando fiel a las enseñanzas del maestro murió crucificado en hierápolis durante la persecución de domiciano algunas de sus líquias fueron llevadas a constantinopla y otras a roma donde se veneran en la iglesia de los santos apóstoles desde el año 561 santiago el menor también nació en galilea en la localidad de cana santiago significa dios protege era pariente de jesús y se lo llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol santiago el mayor que fue martirizado poco después de la muerte de cristo era un hombre austero y el historiador judío josefo lo llamó el más bueno de los hombres según ejesipo judíos y cristianos le daban el sobrenombre de justo y según san pablo jesucristo se le apareció antes de su ascensión a los cielos santiago el menor escribió una carta apostólica que se conserva con veneración dirigida a los judíos dispersos en las provincias del imperio los exhorta a la paciencia al amor fraternal y los instruye en la doctrina aconsejándoles acompañar la fe con obras santiago fue el primer obispo de jerusalén preside el concilio de jerusalén y consigue la paz entre los judíos convertidos y los paganos que pasan al cristianismo san pablo no duda en llamarle columna de la iglesia murió martirizado en jerusalén hacia el año 62